Hola chicas, hoy estamos en un super estudio con Mipsa en Espejo y estamos haciendo un tutorial de belleza totalmente renovado con un concepto súper diferente porque estamos cumpliendo un año desde que nació este proyecto tan especial para mí que es Ideas by Lee. Hoy vamos a trabajar con colores tierra pero lo vamos a llevar a la noche. Estoy trabajando con colores con mucho brillo, con el luz en los labios perfecto para esta temporada de otoño-invierno 2014. Pero ahora vamos a comenzar ya. Ahora vamos a empezar y vamos a aplicar el highlight. Vamos a aplicar en todo el rostro. Esto nos va a ayudar a disimular la apariencia de poros abiertos y luego vamos a aplicar la base. Esta es la que estoy utilizando hoy, es Studio Face Fluid de MAC, NC42. Aplico esta cantidad en todo el rostro. Y mi corrector que es NC35 de MAC. Yo aplico siempre un poco de corrector en mi nariz. Siempre para hacer contorno. Yo aplico siempre un poco de corrector en mi nariz. Siempre para hacer contorno. Yo aplico de esta forma y luego hago este momento. Vamos a aplicar el polvo. Powder Blush, que es Format Frost de MAC. Es como un bronzer. Hacemos esto, este movimiento. Una, dos, tres. Y hacemos esto con la brocha para soltar un poco de la pigmentación. Si es mucho, un poquito solamente. Debajo de mi pómulo, aquí yo hago el contour, porque mi cara es muy ovalada. Entonces, para que se vea más refinada, hago contour en mis pómulos, aquí en mi mejilla, en mi marmilla y en mi frente. Voy aplicando de esta forma. Podemos hacer la boca de pescado, para saber dónde está. Ya que tenemos esto listo, el contour de la nariz. Este Mineralizer Skin Finish Natural, que es de MAC. Es un bronzón. Las cejas. Hay muchas chicas que no se maquillan las cejas, pero yo sí lo hago. Con esta paleta, que me fascina, que es Naked Urban Decay Basic. Esta es gracias a mi consultora de belleza, y lo voy a aplicar con estos colores básicos. Lo voy a aplicar con este color, que es muy parecido al color de mis cejas. Un poquito más claro, para que se dejen bien naturales. Ahora voy a aplicar el primer de ojos. El que siempre utilizo es Soft Ochre de MAC. Esto va a ayudar a que la sombra permanezca en su lugar por mucho más tiempo. Ahora vamos a empezar con el primer color, como es un esfumado marrón bronzer bien otoño. Voy a aplicar el color Naked de la paleta Naked de Urban Decay. Como parte de la base de... Lo que voy a aplicar es el nuevo. Ahora con mi pencil, voy a aplicar el color Rewind de la paleta Vice 2. Y lo voy a aplicar desde la esquina de mi arco, hacia adentro. Y luego difumino. Para darle suavidad al efecto esfumado. Este maquillaje es perfecto para utilizar de noche y por eso voy a utilizar mucha pigmentación y mucho brillo. El color que voy a aplicar ahora es Dark Horse de Naked de Urban Decay. Y lo voy a aplicar solamente en la esquina de mi arco, de esta forma. Voy a usar un poco difumino de esta forma. Así es. Con un poco difumino. Mira lo que voy a aplicar realmente arriba. Antes de ir al final de la base de la base de la base de la base. En la base de 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 la base. Vale lo que voy a aplicar. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.